Bien, pues en este vídeo vamos a hablar sobre la calidad de los videotutoriales. Comenzaremos diciendo qué se necesita para crear un videotutorial. Necesitaremos un ordenador con un software que nos permita grabar y quizás editar el vídeo de no sólo lo que está ocurriendo en la pantalla sino también de lo que nos está de nuestra figura en sí. Para poder grabar nuestra figura necesitamos una webcam, una cámara web. También necesitaremos unos auriculares que tengan incorporado un micrófono para poder monitorizar aquello que estamos grabando y evidentemente para poder grabar aquello que estamos emitiendo. Pero ocurre que muchas cámaras web ya tienen su propio micrófono incorporado. Vamos a poner un ejemplo, aunque no es el único, de una cámara web que es buena, que es barata y que os va a dar una calidad de audio y de vídeo genial para vuestros videotutoriales. La cámara web que estamos recomendando a todos los miembros de la comunidad universitaria es la Logitech C920 HD Pro, que además de ser la cámara web que está utilizando todos los servicios de la Universidad de La Laguna, te ofrece una gran calidad tanto de vídeo como de sonido para que tus videotutoriales parezcan profesionales. El software que también recomendamos es el Camtasia, porque te permite tanto grabar como editar vídeo y además ofrece unos resultados simples a la par que su interfaz es bastante fácil de utilizar. Pero existen, aunque esta versión tiene, este software tiene una versión de prueba, es un software de pago. Existe una versión gratuita que se llama Kame Studio. Otra opción es que vengas al servicio de Ulmedia donde puedes grabar tus videotutoriales de una forma profesional en la sala de grabación de videotutoriales que llamamos nosotros Exprésate, a la cual por cierto vendremos en la última sesión del curso, la visitaremos y llevaremos a cabo pues la práctica que vamos, el proyecto que vamos a ir desarrollando durante todo el curso lo vamos a terminar de editar y de grabar en esta sala. Como otro último recurso, podrías utilizar un portátil con cámara web incorporada que aunque no te ofrece los mejores resultados, siempre es una buena opción para grabar un videotutorial. No es excusa hoy en día no grabar un videotutorial. Tenemos recursos, tenemos siempre alguna herramienta con la que podemos llevarlo a cabo. Así que nada, te veo en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!